Capítulo cuarenta y dos. La familia extraña. Era una tarde sofocante y el calor había puesto a todos de mal humor. Ross estaba parada en la sombra mirando a su hijo en el agua. Los otros gancitos lo molestaban en broma cuando de repente estallaron en carjadas. Diamantino se dio la vuelta y se apresuró a regresar a casa con una expresión tormentosa en la cara. Entró en el jardín y pasó junto a su madre sin decir una palabra. ¿Qué pasa Diamantino? le preguntó Ross mientras seguía a su hijo al nido. Nada, Grans no. Déjame solo. Dime qué sucedió. No quiero hablar de eso. Quizás puedo ayudar. Mamá, los otros gansos se burlan de mí. ¿Qué dijeron? Te llamaron monstruo y luego se reyeron de mí por tener una mamá monstruo. A estas alturas deberían saber que no soy un monstruo. ¿Te gustaría que hablara con ellos? No, no lo hagas. Solo empeoraría las cosas. La robot se sentó al lado de su hijo. Mamá, sé que eres una robot, pero no entiendo lo que es una... un robot. Un robot es una máquina. Yo no nací. Me construyeron. ¿Quién te construyó? No sé. No recuerdo cuándo me construyeron. Mi primer recuerdo es cuando desperté en la costa norte de la isla. ¿Eras más pequeña entonces? preguntó el gansito. No, siempre he sido de este tamaño. Ross bajó la mirada hacia su cuerpo desgastado. Sin embargo, solía brillar como la superficie del estanque. Solía estar más recta que el tronco de un árbol. Solía hablar un idioma diferente. No he crecido, pero he cambiado mucho. La robot quería explicarle cosas a su hijo, pero la verdad era que entendía muy poco sobre sí misma. Era un misterio cómo había despertado a la vida en la costa rocosa. Era un misterio porque el cerebro de su computadora sabía ciertas cosas, pero ahora no. Trató de responder las preguntas de Diamantino, pero sus respuestas solo lo confundieron más. ¿Qué quieres decir con que no estás viva? ¿Qué quieres decir con que no estás viva? Brasno Diamantino. Es cierto, dijo Ross. No soy un animal. No como a mi respiro. No estoy viva. Te mueves, hablas y piensas, mamá. Definitivamente estás viva. Era posible que un ganso tan joven entendiera cosas técnicas como cerebros de computadora, baterías o máquinas. El gansito era mucho mejor para entender cosas naturales como islas, bosques o padres. Padres. La palabra de repente hizo sentir incómodo a Diamantino. No eres mi verdadera mamá, ¿verdad? Hay muchos tipos de madres, contestó la robot. Algunas madres pasan toda su vida cuidando a sus crías. Algunas ponen huevas y los abandonan inmediatamente. Otras cuidan de los hijos de otras madres. He intentado actuar como tu madre, pero no soy tu madre biológica. ¿Sabes dónde está mi mamá biológica? Ross le contó sobre ese fatídico día de primavera, sobre cómo habían caído las rocas y solo había sobrevivido un huevo. Sobre cómo ella había puesto el huevo en un nido y se lo había llevado. Sobre cómo había vigilado el huevo hasta que un pequeño ganso salió del cascarón. Diamantino escuchó atentamente hasta que terminó. No, ¿debo dejar de llamarte mamá? Preguntó el gancito. Seguiré actuando como tu madre, sin importar cómo me llames, contestó la robot. Creo que seguiré llamándote mamá. Creo que seguiré llamándote hijo. Somos una familia extraña, dijo Diamantino con una pequeña sonrisa. Pero me gusta a mí también, dijo Ross. Gracias.